Hola chiquillos, mi nombre es Apertur Lado, soy ayudante del departamento de matemáticas del proyecto Futuro. El día de hoy vamos a ver los ejercicios que corresponden a la sumatoria. Este ejercicio número 1 nos pide calcular la sumatoria de 1 a 20 de la fracción entre 1 y 4 sobre 1 por 4 sobre 3. Los conceptos que están relacionados a este ejercicio son los siguientes. Primero, fracciones parciales y propiedades del proyecto. ¿Veis? ¿Por qué? Porque primero nosotros no tenemos ninguna fórmula para resolver así como está esta fracción. Por lo que primero lo que tenemos que hacer es separar las fracciones parciales, ¿ya? Y después hacer un arreglo para obtener la propiedad telescópica o aplicarla directamente. Ahí tenemos que observar cómo se comporta el ejercicio. Por lo tanto, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es analizar solo esta expresión, ¿ok? Para separarla en dos partes, pues se puede aplicar la propiedad telescópica. Entonces, paso 1. Analizamos esta expresión. ¿Ok? Para nosotros describir las fracciones parciales sabemos que tenemos que encontrar la forma... ¿Ok? Nosotros tenemos que transformar esto, esta fracción, en esta suma de fracciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay varios modos de hacerlo. Está sacando sistemas de ecuaciones o con puntos críticos. Vamos a hacerlo con puntos críticos en este caso. Lo que primero hacemos es desarrollar esto, que haría A por 4K más 3 más B por 4K menos 1 dividido en 4K menos 1 por 4K más 3. Y esto es igual a 1 partido de 4K menos 1 por 4K más 3. En este caso, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos del ecuación. Puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Bueno, los puntos críticos son para qué valores de K el denominador, los denominadores que son iguales, se hacen 0. Por lo tanto, vamos a tener dos casos. Vamos a tener para 4K menos 1 igual a 0, o para 4K más 3 igual a 0. ¿Ya? En este caso, K sería 1 cuarto y en este caso, K sería menos 3 cuartos. Y el paso siguiente ahora es evaluar y ver cómo queda la distribución. ¿Ya? Este la vamos a poner 1 y este la vamos a poner 2. ¿Ok? Para 1 nos queda que, en este caso, solo se analiza la parte de arriba. Solo analizamos esta parte de arriba. Por lo tanto, nos quedaría 1 igual a A por 4. Sustituimos 1 cuarto más 3, ¿ok? Estamos en el primer caso. 4K más B de 4, 1 cuarto menos 1. Nosotros sabemos que como estamos verificando la lógica para que esta expresión se haga 0, esto se va a hacer 0. 4 por 10 es 4, es 1, menos 1 es 0. Por lo tanto, 0. ¿Ok? Y nos quedamos con esta ecuación. Y aquí podemos obtener el valor de acá. 1 igual a 1 más 3, por lo tanto, A es igual a 1 cuarto. ¿Ok? Ahí ya obtuvimos el valor de A. Ahora, hacemos lo mismo para B. Entonces, lo vamos a poner acá. A igual a 1 cuarto. Ahora nos falta B. Ahora, con el segundo. ¿Qué nos queda? Nos queda 1, repetimos lo mismo, pero ahora para el valor 2. Nos queda 1 igual a A por 4, menos 3 cuartos, menos 3. Sabemos que esto se nos va a hacer 0, más B, igual a 4, menos 3 cuartos, menos 1. ¿Ok? Entonces, en este caso sabemos que esta expresión se nos va a hacer 0. 4 nos tiene 4 menos 3, y B nos tenemos 3, 0. Por lo tanto, nos queda esto. Nos queda 1 igual a 4 nos tiene 4, menos 3. Nos queda menos 3, menos 1. Y obtenemos que B es igual a menos 1 cuarto. No, 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 no. Una vez que obtuvimos los valores de A, podemos reescribir nuestra ecuación. Entonces, vamos a poner la ecuación y nos quedaría. Es igual y sustituimos. 1 cuarto de 4K menos 1, más, menos, perdón, 1 cuarto de 4K más 3. ¿Ok? Una vez teniendo esto, terminamos el primer paso que era escribir en fracciones parciales. El paso 2 ahora va a ser la propiedad de la ecuación. Para esto, volvemos a escribir toda la sumatoria, pero aplicando la propiedad de las fracciones parciales. La sumatoria de 1 se activa en 4K menos 1, 4K más 3, de K igual a 1 hasta 20. ¿Qué nos quedaría? Lo reescribimos así. La sumatoria de K igual a 1 a 20. Fíjense que la sumatoria no cambia. Nos queda 1, 1 cuarto de 4K menos 1, menos 1, que obtiene 4, de 4K más 3. Ahora, en este caso, aplicamos propiedad telescópica, pero primero tenemos que verificar que esto sea de la forma A sustamos 1 menos A sustar o A sustar menos A sustamos 1, que era la condición necesaria para aplicar la propiedad telescópica. Bueno, ¿cómo sabemos si se cumple o no este? Lo que tenemos que hacer es seleccionar un término, ya puede ser este o este, y donde esté la grada, reemplazamos por K más 1. Si reemplazamos en 1 y nos da 2, significa que este es A sustar y este es A sustar más 1. En cambio, si reemplazamos K más 1 en 2 y nos da, si reemplazamos aquí por K más 1 y nos da la opción de 1, nos queda que este es K más 1 y este es A sustar. ¿Ok? Pero lo que hay que hacer, hay que probar, por lo tanto, probemos. Entonces, yo voy a probar con este, voy a decir que A sustar es igual a 1 partido de 4, 4K menos 1. Entonces, tenemos que verificar quién es A sustar más 1, ¿ok? Por lo tanto, A sustar más 1 es 1 partido de 4, reemplazamos 4, K más 1. Fíjense que el 4 está multiplicando otra vez, por lo tanto, el K más 1 va entre un paréntesis. ¿Y a quién es cuál es eso? A 1 partido de 4, de 4K más 4, menos 1. Y si lo damos, obtenemos que al reemplazar K más 1 acá, nos da este valor de 1. Por lo tanto, ya sabemos que este es nuestro A sustar y este es nuestro A sustar más 1. ¿Ok? Ahora estamos listos para aplicar lo que ya tenemos todos. Por lo tanto, ¿cómo sería la propiedad telescópica? Sabemos que si tenemos A sustar menos A sustar más 1, de K igual a 1 hasta N, la propiedad telescópica sería que esto es igual a A sustar menos A sustar más 1. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, en el factor A sustar, reemplazar por el primer término que es 1, y en el factor A sustar más 1, reemplazar por N, en este caso. Tendríamos la siguiente ecuación. La sumatoria de K igual a 20, de 1 partido de 4 por 4K menos 1, menos 1 partido de 4, por 4K más 3, sería igual a 10. Nuestro término de K, reemplazando por 1, por lo tanto, nos quedaría 1 partido de 4, por 4, por 1, menos 1, menos, se mantiene este signo, el término de K más 1, reemplazando por N, por lo tanto, sería 1 dividido por N, 4, 4N, más 3. Pero en este caso, ¿quién es nuestro N? Es 20, más 3. ¿Ok? Así que voy a señalar que aquí usamos 20 y aquí usamos 1. Y ahora lo que queda es operar generalicamente para obtener el resultado. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría que esto es igual a 1, se repite aquí, es igual a 1 partido de 4, por 4K menos 1, 3, menos 1 partido de 4, 80, más 3, 12, menos 1, 83, Eso sería igual a 32 menos 12 Lo importante del ejercicio es los pasos que seguimos acá Que son fracciones parciales, primero separar entre A y B Y encontrar los valores de A y B Y después aplicar unidad telescópica y verificar cuál es nuestro valor azul K Y cuál es nuestro valor azul K más 1 Para luego repasar